El Ministerio de Medio Ambiente registró 29 sismos en los alrededores de la Laguna Verde a unos 8 kilómetros de la ciudad de Aguachapán. Estos temblores oscilan entre el 1.5 y 2.9 grados de magnitud y se deben a fallas ubicadas en la zona. Pues hasta esta hora no se han reportado ni se nos ha dicho de que algún daño haya sido ocasionado en alguna zona del lugar del epicentro del enjambre. ¿Y esto a qué se debe? ¿Siempre el movimiento de la placa o a qué se debe? No, en este caso estamos hablando de fallamiento local. Hay una serie de fallas que corren norte-sur en toda la zona de la cordillera volcánica. Los técnicos se mantendrán realizando un monitoreo durante las próximas 48 horas.